Tiene todo este pueblo Ahí viene Está ahí toda la cámara 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y me cerró bastante No puedo Estoy rompiendo una pareja acá para entrar La red de coche Empuñaduras vertical, ¿veis alguno? No, no Estamos con por dos acá, maestro Tengo, tengo, tengo Mira, la mira La mira por cuatro ¡Pero bajó también! ¡No tiene nada de vida! ¡Venga a nos matarlo! ¡No tiene nada, no tiene nada! ¿Alguien que reviva? ¡Ojo! Está subiendo gente al cerro ahí arriba Estaba afuera la casa ahora ¿Qué hijo de puta me reventó la cabeza? Venía acá a Tretiri ¡Está subiendo todo ahí, Tretiri! Vení, vení, Tretiri Uh, me agarró cercando Ah, me he atrapado Seguí en la zona, un segundo ¡Puta que lo parió! No, no, no No, no, no Me atrapé Me atrapé Me atrapé ¡Buna Tretiri! no puedo salir de acá hay que estar para morir acá han demolido uno está conmigo está conmigo curame Toto ah no, pero para acá va a tirar nada, movete vos Juli son dos a ver lo que son dos matemáticas no fallo cuidado la cabecita Ivri no, no sería una granada de humo para dispersar hay que moverse hola muchachos, vamos arriba TR ojo Titri, no te subes a vos me está apuntando cuidado, cuidado que la granada cae no, no, no esto va a ser un está del C-Toto está del C-Toto queda uno Toto quedó uno no hay está del C-Toto, está acá, está del otro lado todo eso bien eso ratazona me lo fui por toda la zona casi me matan la zona ¡Gracias!